bienvenidos a en de noticias en nacionales julio rocha fue extraditado hoy a eeuu el ex dirigente de fútbol nacional fue acompañado por dos agentes de la policía estadounidense en su vuelo de zurich a nueva york ejército ocupa nueve sacos de droga en san rafael del sur durante el operativo fueron detenidas tres personas agentes de la policía hacen el recuento de la droga incautada en internacionales al menos los potentes sismos han vuelto a sacudir ecuador muchas personas permanecen en las calles y parques las autoridades aún no han reportado víctimas ni daños por los últimos temblores en deportes john terry renueva con el chelsea por un año más estoy encantado de firmar un nuevo contrato con el club afirmó el jugador que está en el equipo inglés desde los 14 años y ha disputado 703 partidos con este y en fama kylie jenner parece que tiene un nuevo novio a unos días de haberse separado de taiga la hermana de kim kardashian se encuentra saliendo con el rapero jayron brethway mejor conocido como party next door para esta y otras informaciones visite el nuevo diario puntocom punto ni y nuestras redes sociales